Y le damos la bienvenida aquí en nuestra clase sobre el discipulado, los requisitos de un verdadero discipulado, los requisitos del discipulado y ahora esta es nuestra tercera sesión donde vamos a hablar ahora un poquito más en detalle lo que significa ser un discípulo. La pregunta es el cómo, cómo nosotros nos convertimos en verdadero discípulo. Vamos abriendo esas Biblias por favor aquí en Mateo capítulo 9, por favor, perdón, San Lucas capítulo 9, en San Lucas capítulo 9 y vamos a ponerlo en su contexto una vez más. Note lo que dice aquí en San Lucas capítulo 9, comenzando versículo 23, dice, y Jesús está hablando a sus discípulos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Porque el que quiera salvarla su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué sirve a un hombre haber ganado un mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? ¿Por qué? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán, que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ahora, note por favor conmigo en versículo 23, porque es aquí donde estamos. Yo creo que uno de los desafíos que nosotros enfrentamos es que leemos la Biblia demasiado rápido, demasiado rápido, como si fuera un diario, una prensa, un periódico. Y solamente ponemos cheque, 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 leí el artículo, se leo, se acaba de leer el artículo y ya, nada más. No, no, no. Tiene que detenernos y a ver lo que él está diciendo. No se olvide, el tema aquí es los requisitos del discipulado, los requisitos de un verdadero discipulado, los requisitos de un discipulado de un verdadero discípulo. Esto es lo que estamos hablando. Quiero enfocarme aquí en versículo 23 una vez más. Quiero que le dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígueme. Ahora, yo quiero enfocarme una vez más en esta primera parte, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Ahora, ¿cómo es posible que me puedo negar cuando no es algo natural en mi naturaleza? Esa es la pregunta que vamos a intentar y el apóstol Pablo nos ayuda a nosotros a comprender cómo es que esto se puede lograr. Ahora, para la persona, el verdadero creyente, la persona que realmente ha nacido de nuevo, ahora tiene la capacidad y la fuerza y el poder de cómo negarse a él mismo. Ahora, obviamente el pecador, el pagano, el incrédulo, no lo tiene porque no ha nacido de nuevo. No tiene la restricción del Espíritu Santo que lo puede detener a él. Pero sí el creyente. Ahora, lo que vamos a hacer aquí ahora, vamos a tomar un poquito más de tiempo, un poquito más lento, a ver si podemos captar el concepto. Miren bien. Hay varias formas en que el creyente muere al ego. ¿Escucharon? Pues repiten. Hay varias formas en cómo el creyente muere al ego. Ahora, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos. ¿Cuál es su lugar en San Lucas 9, 23? Pero vamos a Romanos capítulo 6. Por favor, vamos a Romanos capítulo 6. Y se lo quiero mostrar aquí en Romanos capítulo 6. Y ahora, yo creo que lo que tú y yo tenemos que hacer es detenernos un poco cuando estábamos leyendo la palabra del Señor. Y escuchar dentro de su contexto que es lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, en este pasaje aquí, en Romanos capítulo 6, del versículo 11 al 13, del versículo 11 al 13, escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pablo. Esto es importante porque Pablo nos está diciendo una tremenda verdad aquí en Romanos capítulo 6, del versículo 11 al 13. Escúcheme lo que él dice. Él dice, así también vosotros, se está dirigiendo a los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre, mira, de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, note que estos tres versículos, cuando lo secamos afuera de su contexto, nos cuesta más para comprender, pero cuando nosotros lo leemos dentro de su contexto, descubrimos otras cosas grandes, grandísimas, que nos ayudan a nosotros a captar lo que él está diciendo. Ahora, para hacer eso, permíteme mostrarle el contexto. Vamos a regresar al versículo 1, Romanos capítulo 6, para que tú veas cómo el proceso de cómo uno muere a su ego, cómo uno muere a su egocentrismo, cómo uno muere a su pecado, cómo uno puede dominar, ves, las tentaciones que vienen en su vida, etcétera, 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 etcétera. Porque ya hemos, si hemos nacido de nuevo, ahora tenemos la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, pero también su palabra nos viene dirigir en cómo caminar en esa vida donde el ego está continuamente muriendo, 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 ves, para que podamos glorificar al Señor. Entonces, vamos a regresar al versículo 1, hasta el 10, para que tú comprendas lo que acabamos de leer aquí, del versículo 11 al 13, por favor. Ve lo que dice, ¿qué diremos entonces? El apóstol Pablo está diciendo, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Por qué? Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. ¿Por qué? Porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Esta es la base fundamental, lo que ahora él dice, ahora en versículos 11, 12 y 3. Por favor, vamos a regresar a ver, miren lo que dice. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora, miren lo que dice, así también vosotros. Ahora, esto viene encima de los versículos 1 al 10. Aquí está. Por lo tanto, sin embargo, en otra palabra, así también vosotros. En versículo 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, note que aquí hay verbos, 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 verbos. Aquí es acción, 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 acción. Dios no está pidiendo a nosotros hacer algo que ya está en nuestra capacidad como creyentes. Eso es importante entender. Y si no captamos eso, ¿ves?, nos excusamos a seguir caminando como hemos caminado como siempre. Ahora, note bien que aquí hay varias formas, ¿no?, en que el creyente muere al ego. Y aquí en versículos 11, 12 y 13, Romano capítulo 6, las expresa de manera más clara. Ahora, vamos a tratar este asunto, vamos a ponerlo en puntos, ¿no?, en puntos para ayudarnos. O escribe esto, punto número uno, el creyente se considere o se tiene a sí mismo como crucificado con Cristo. Voy a repetir, el creyente se considere o se tiene a sí mismo como crucificado con Cristo. ¿De qué estamos hablando? Nota lo que dice en versículo 11, Romano 6. Así también vosotros, los creyentes, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Pero, ¿cómo puedo hacer eso? Regrese conmigo en versículo 6, Romanos capítulo 6, versículo 6, dice, Sabiendo esto, la pregunta es si tú, si lo sabes, o mejor dicho, conociendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Note la forma como el apóstol Pablo lo expresa de otra forma, el mismo concepto, en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ahora, abre su Biblia en Gálatas capítulo 2, versículo 20, y miren lo que él dice, dice, Con Cristo he sido, note, tenso pasado, ya sucedió. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La pregunta es, la pregunta es sencilla, ¿quién vive su cristianismo? ¿Quién vive su cristianismo? ¿Usted mismo a las olas? No, hombre, porque aquí en versículo 20, en Gálatas capítulo 2, dice que él dice, Con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. El Señor está presente contigo. Más adelante, el apóstol Pablo lo dice de otra forma, lo dice, la misma cosa, pero de otra forma. So, quedas ahí conmigo en Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, y note lo que dice el versículo 24, donde él dice, pues lo que son de Cristo Jesús, los que son de Cristo, ¿quiénes son de Cristo? Aquellos que han nacido de nuevo, ¿no? Tú y yo. Entonces, él dice, pues lo que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne, ¿con qué? Con sus pasiones y deseos. Miren lo que dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ahora, esto está en su poder, está en su poder de hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hago? La gente escucha y dice, sí, yo entiendo, pero, ¿cómo? Y típicamente, cuando yo me reúno con los creyentes y estoy hablando con ellos, y a mí me fascina que la pregunta siempre es, sí, pastor Eri, sí, hermano Eri, hermano, yo entiendo, pero, ¿cómo? Y yo creo que esa es la mejor pregunta, ¿entiendes? Yo no, yo no considero que la pregunta es una pregunta infantil, ¿entiendes? Si nadie te enseña cómo hacer las cosas, tú no lo sabes. Te la vas a ingeniar y típicamente vas a cometer errores, etc., 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 etc. O sea, ahora, donde yo quiero enfocarme es en esta idea, este concepto de el cómo, ¿no? Entonces, regresen conmigo aquí en San Lucas, capítulo 9, igual de su lugar en Romanos, capítulo 6, porque vamos a regresar ahí, pero quiero regresar a Lucas, capítulo 9, versículo 23, ¿no? Porque te recuerdas que todavía estamos debajo del primer punto, el primer punto. Hablando de la cruz, hablando de la negación del ego, hablando de la muerte al ego, hablando de un verdadero discipulado, y el discípulo tiene tres requisitos para que la persona que quiere seguir a Cristo. Entonces, regresamos al versículo 23, San Lucas, capítulo 9, y él dice, Y decía a todos, Cristo está hablando, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, ahora te recuerda que yo te dije que la persona tiene que hacer tres cosas. Uno, tiene que negarse a sí mismo, ¿no? Dos, la persona tiene que tomar su cruz y tomarla diariamente, todos los días. Y terceramente, la persona debe de seguir a Jesús. O sea, ahora, te recuerda que hace unos minutos hasta estuvimos hablando del primer punto. El creyente se considera o se tiene a sí mismo como crucificado con Cristo. ¿Te recuerdas eso? Ahora, vamos a llegar al segundo punto. Lo que vamos a hacer, esto, esto, vamos a edificar un edificio, ¿no? Tenemos la fundación, ¿ves? El fundamento, la fundación del edificio, San Lucas, capítulo 9. Y aquí, ahora, comenzamos con el primer piso, el segundo piso, el tercer piso, etc., 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 etc. Y eso, por esa razón, utilizamos el libro de Romanos. So, déjame darte el segundo principio número dos, principio número dos, o punto número dos, ¿no? Esto es, escribo, el creyente se considera o se tiene a sí mismo muerto al pecado, muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Recuerda que el primer punto, o el primer principio, es el que el creyente se considera o se tiene a sí mismo como crucificado con Cristo. Este segundo principio es, el creyente se considera o se tiene a sí mismo muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Ahora, regrese conmigo a Romanos, capítulo 6, te quiero enseñar esto, en versículo 11. En Romanos 6, 11, él dice, Ahora, escuche como el apóstol Pedro lo dice, ¿no? Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 4. O sea, abre su vida en primera de Pedro, capítulo 4, mire lo que dice en versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Él dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, escuche bien, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Ahora, ¿tú crees que Dios te va a pedir hacer algo que no eres capaz de hacer? Y la mayoría parte de la gente con quien yo hablo me dice, pero no puedo, es que no puedo. No, es que nadie te ha enseñado el cómo hacerlo. Seguro que sí que tú tienes la capacidad, tienes la habilidad, porque ahora Cristo vive en nosotros. Ahora, mire bien. Él dice, para vivir el tiempo, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2, dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, el tiempo que me resta en esta vida, ¿no? No, dice, no ya para las pasiones humanas, los pecados, sino para la voluntad de Dios. So, obviamente, tenemos la capacidad. Dios no te va a pedir lo que no puedes hacer. Ahora, te voy a mostrar ahora las, ¿cómo digo yo? Las sutilezas, las cosas pequeñas que se nos pasan por alto. Regrese conmigo en Romanos 6, 11. Y note el lenguaje es importante aquí. Él dice aquí en versículo 11, así, bueno, en la versión, la Biblia de la América, esta es la versión que estoy utilizando, dice, así también. Ya sabemos que hay algo que se puede hacer. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora, note ese mismo versículo en la versión de la Biblia Reina Valera. Y Reina Valera lo dice así, así también, la misma cosa, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, en la versión de la Biblia, la amplificada, la versión amplificada, lo dice así, Aún así, Aún así, considerense también muertos al pecado, y a su relación con él, con el pecado roto. Y aún, dice así, y dice, considerense también muertos al pecado, y a su relación con él, roto al pecado, pero vivos en Dios, viviendo en comunión ininterrumpida con él, en Cristo Jesús. Ahora, es aquí donde quiero hacer una, una, una declaración. A ver, escríbelo, este es el principio. Llevar una vida divina, llevar una vida divina fiel, llevar una vida divina fiel, sin conocimiento divino, es algo imposible. Voy a repetir. Llevar una vida divina fiel, sin conocimiento divino, sin conocimiento divino, es algo imposible. Yo no puedo hacer esto a las olas. No lo puedo hacer con mi, con toda mi energía, con toda mi fuerza humana. No lo puedo hacer a las olas. Llevar una vida divina fiel, sin conocimiento divino, es algo imposible. Por favor, vamos a abrir nuestras vidas en Juan. Ahora, vamos, te voy a mostrar, vete a Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, y por favor, tenga paciencia contigo mismo, tenga paciencia contigo mismo, tenga paciencia con este proceso, con este proceso. Esto es importante, ¿no? Ahora, vamos a abrir nuestras vidas, por favor, en Juan capítulo 11, ¿no? del versículo 38 hasta 44. Juan capítulo 11, el evangelio de Juan capítulo 11, versículo 38 hasta 44, y desde, porque aquí lo que está hablando es de Lázaro, de Lázaro. Después que Lázaro había estado muerto por cuatro días, por cuatro días, Jesús le llamó para que saliera de la tumba, ¿te recuerdas eso? Y cuando salió, todavía estaba envuelto de pies a cabeza en sus vendas y su dario, ¿te recuerdas eso? Y Jesús le dijo esta instrucción a quienes estaban cerca de él, dijo, desátale, ¿no? Y déjalo ir. Desátale y déjale ir. ¿Te recuerdas eso? Vamos a leerlo. San Lucas, pero San Juan capítulo 11, versículo 38 hasta 44, dice esto, dice, entonces Jesús de nuevo profundamente, entonces Jesús de nuevo profundamente, conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quita la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, señor, ya lleve, ya lleve, porque hace cuatro días que murió. Entonces, quitaron la piedra, ¿no? Jesús, alzó los ojos al alto, le dijo, padre, le dijo, padre, te doy, te doy gracias porque me has oído. Y yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz y dijo, Lázaro, ven fuera, Lázaro, ven fuera. Versículo 44, y el que había muerto salió, Lázaro, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desatarle y dejarlo ir, desatarle y dejarlo ir. Ahora, tenga paciencia, por favor. Por favor, tenga paciencia. Esa historia, ¿no? Es un, es un cuadro. Esa historia es un retrato, vívido, es un retrato vívido, de la condición de un creyente en el momento de su conversión. Yo estaba muerto un día en mi vida espiritual, yo no conocía nada de mi Papa de Dios, no conocía nada del Papa de Jesucristo, ¿ves? Y un día, ¿no? El Señor entró en mi corazón, ¿ves? Y, y me despertó. Yo estaba muerto y ahora yo salgo afuera vivo. Este es lo que representa esta historia aquí. Mira, queda, se lo digo así, queda vivo espiritualmente y plenitud, ¿no? Queda, queda vivo espiritualmente y plenitud cuando confía en Cristo Jesús como su, como su Señor y su Salvador, ¿te recuerdas? Pero todavía está atado, por decirlo así, con las mortajas de su vieja vida de mercado. ¿te recuerdas que Lázaro sabe? Pero él todavía está envuelto. ¿Te recuerdas eso? Y aún su rostro, su cara, su dario. Pero él sale. Jesús los llama y él sale. Ahora algo tiene que suceder. Ahora él, él estaba muerto, ahora está vivo. Yo era un pagano pecador, ¿no? Estaba muerto en mis pecados, pero ahora he nacido, pero ahora soy vivo. Igual como Lázaro, ¿no? Que él sale, ¿no? Está vivo, pero todavía está envuelto, ¿ves? En las mortajas, ¿no? ¿No? Está envuelto de su vieja vida, ¿no? De pecado. Y le dice, desatarle y déjalo ir. O sea, algo más tiene que suceder. Este es el punto que yo quiero intentar de clavar aquí. Ahora, la diferencia, por supuesto, ¿no? Es que toda la vieja vestimenta pecaminosa de un creyente no es despojada. Escuchen bien. Toda la vieja pecaminosa de un creyente no es despojada de inmediato, de inmediato, como sucedió con las vendas de Lázaro. Desatarle y déjalo ir. Ellos lo quitaron y él fue. Pero contigo y conmigo hay algo más que tiene que suceder aquí. No solo eso, sino que los creyentes se ven tentados. Los creyentes se ven tentados continuamente a ponerse otra vez los arrapos viejos del pecado. Allí está la diferencia entre nosotros y Lázaro. Es esa batalla. Es esa batalla. Continúa con el pecado. Y Satanás, y con el pecado y Satanás, lo que Pablo reconoce aquí en Romanos capítulo 6. Ahora, Pablo nos está enseñando cómo, cómo ser desatado, quitar las morajas viejas, ¿no?, de pecado, quitar las vendas viejas de pecado, y comenzar a caminar. Porque esta es la pregunta clave. La gente está preguntando, Ok, hermano Eri, yo entiendo, pero, pero, ¿cómo? Y cada vez que me siento a hablar con un hermano, ¿no?, una hermana, no importa, llegamos con la pregunta, ¿cómo? Y Pablo nos ayuda a captar y comprender este asunto. Mira, ahora vamos a regresar a Romanos capítulo 6, versículo 11, en versículo 11 a 14. Vamos a añadirle un versículo más. Mira, vamos a comenzar el versículo 11 a 14. el asunto aquí, la clave es repetir, 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 enseñar, 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 y repetir, 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 hasta que todos estemos unidos, ¿no?, y captamos el concepto. Él dice aquí en versículo 11, Así también vosotros, Romanos capítulo 6, versículo 11, Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Versículo 12, Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora miren lo que dice el versículo 14. ¿Por qué? Porque el pecado no tendrá dominio. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tras recordar, tras recordar a sus lectores que han muerto al pecado y han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, el apóstol dirige ahora su atención a la necesidad de quitarse las viejas vendas sepulcrales y vivir la vida nueva a la plenitud de justicia de Cristo para su gloria. Él no está diciendo que tú y yo tenemos la capacidad y la habilidad de hacer esto. La lucha es cómo lo hago. Y no se olvide que siempre vamos a luchar. Yo creo que esa es una palabra clave aquí. Vamos a luchar. Eso está cierto. Ahora, hay gente allá que dice, bueno, es que me siento mal y que tengo este pecado y este pecado y este pecado. Ahora yo no estoy seguro si yo soy salvo. Yo estoy fracasando. No. Si tú tienes una lucha, si hay una batalla, es una buena señal que no estás muerto, estás vivo. Algo te está fastidiando. Algo te está molestando. Y ahora es el espíritu que mora en ti. Yo ando mal. Yo ando mal. Y tú lo sabes. Esa no es una mala señal. Es una buena señal que tú estás vivo al Señor. Cuando ya no te molesta tu pecado, papito, mamita, tú estás muerto. Tú estás frito. Escúchame bien. Déjeme decir esta cosa. Por más tiempo que tú caminas con el Señor, tú vas madurando, 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 madurando con el Señor, ¿no? Es obvio que los pecados grandes se van deshaciendo, se van deshaciendo, se van deshaciendo, tú estás madurando, madurando, creciendo espiritualmente y los pecados grandes comienzan a caerse. Boom, 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 uno por uno. Aquí es donde está el desafío. Pero mientras que tú estás creciendo, madurando, hay otro fenómeno, se lo puedo decir así, otro fenómeno que está sucediendo. Tú estás creciendo, madurando, siendo más sensible a la palabra del Señor, a la persona de Cristo, a la persona del Espíritu Santo. Ahora, los pecados pequeñitos que tú siempre has tenido, ellos se van, ahora ellos van siendo más visibles, se manifiestan más, más evidente. Tú vas creciendo, creciendo, creciendo y tú ves los pecados pequeños que van aumentando, aumentando, en su vista. Y tú dices, ay, soy un pecador, nunca voy a salir. No, 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 no. Esto es bueno. Ahora los pecados pequeños te están molestando más y más y más. ¿Por qué? Porque te está quitando las vendas del pecado, las mortajas sepulcrales. Entiendo que tú estás haciendo, ahora tú estás siendo más sensible y tú te encuentras desanimado. No, hombre. Mamita, papito, tú no tienes que desanimar. Te está diciendo que tú estás despierto y estás pasando por este proceso de deshacerse de las vendas de la muerte, del pecado. ¡Gracias por ver el video! Gracias.